¡Parranderas! ¡Rebeldes! ¡Y a tu vida! Por dolor Hay muchas malas que ya se les hace tarde Y que no exista una rebelde como yo Y es que la guerra de todas, yo soy su madre De no encontrar tus peligrosas, aquí estoy Soy a pedirle que me gusta en el día viento Lo que yo quiero lo consigo, sí señor Un hombre macho y muy valiente es lo que pienso Que necesita una mujer tal y como yo Soy paredera, soy rebelde y atrevida Soy ranchero, boteiro, llevo en el corazón Champaña, marques, malas y acabas de su vida Pero déjate con su sal y su limón Soy paredera, soy rebelde y atrevida No soy perfecta y tampoco soy de lo peor No se le entiende un poco más la boca arriba Y échense un grito, las mujeres como yo Soy paredera, soy rebelde y atrevida Soy ranchero, boteiro, llevo en el corazón Champaña, marques, malas y acabas de su vida Quiero tequila con su sal y su limón Soy paredera, soy rebelde y atrevida No soy perfecta y tampoco soy de lo peor Más perdiendo el poco más la boca arriba Y échense un grito a las mujeres como yo No soy peor, produzca,Will a lo peor ¡indruckadera! ¡Suscríbete al canal!